Hola, hola mis amores, bello, como están? Bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, mi gente hermosa. Le quería pedir una disculpa porque no pude subirle videíto el miércoles pasado, pero aquí me tienen nuevamente mis amores, trayéndoles contenido nuevo aquí en el canal. Y si hago una personita nueva hoy día pasando por este canal, estoy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban. También las invito a que pasen a ver los demás videos y que me dejen sus likes, lo compartan. En la cajita de información como siempre les dejo mis redes sociales para que me sigan, mis amores. Y mis amores, es muy importante que compartan los videíto y mantengan esa campanita activa para que podamos crecer, mis amores, porque ustedes quieren que suyari crezca, ¿verdad? Pues compartan los videíto, mis amores. Y nada, mi gente hermosa, también les quería dejar saber que el miércoles 3, el miércoles que viene, voy a estar haciendo un videíto especial porque ustedes saben que tenemos un sorteíto. Y ese día voy a estar eligiendo las ganadoras o los ganadores para que estén pendientes, mis amores. Y nada, antes de empezar con la idea del día de hoy, voy a estar mandando un saludito. El primero es para María López. Gracias, mi corazón, por siempre estar aquí. Un abrazo grandote para ti. Beso. Bendiciones para ti, tu familia. La próxima es María de Lourdes Fernández. Gracias, mi reina, por siempre estar aquí. Un abrazo fuerte. Beso y abrazo para ti, tu familia. La próxima es Eva Méndez. Gracias, mi reina, por siempre estar aquí, mi amor, apoyándome. Que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo fuerte y beso para ti también, mi amor. La próxima es Livia Rodríguez. Gracias, corazón, por siempre estar aquí, amor, apoyándome. Bendiciones para ti, tu familia. Un abrazo bien fuerte para ti. Besos. La próxima es María Denise. Gracias, María, por estar siempre aquí, mi corazón, por tu apoyo incondicional, mi amor. Que Dios te bendiga muchísimo. A ti y a tu familia. Un beso y un abrazo fuerte para ti. Y la última, pero no menos importante, es para Reina Maldonado. Muchísimas gracias, mi reina bella, por siempre estar aquí apoyándome. Que Dios te bendiga muchísimo. Beso y un abrazo fuerte para ti, mi amor. Y nada, mis gente hermosas, vamos a pasar con la ideita del día de hoy y comenzamos. Bueno, mis amores, bello, vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a estar creando un juego de candelabros en tonos plateado, dorado y este azul, azul o verde. Todos son con materiales del dólar, menos los diamantes. Vamos a estar primeramente haciendo el más pequeño. Vamos a estar utilizando estas basecitas que la compré en el dólar. Y este vasito. Lo primero que que vamos a hacer es pegarla. Ponerla así, porque lo vamos a darle altura. un poquito de luz. Ponerle un poquito de luz. Ponerle un poquito de luz. Ponerlo así para que ustedes vean si quedan. Ponerla así. Se quedan derechas Vamos a ponerlo acá Un poquito más La mide muy bien porque a veces Estos cristales así transparentes Son como para uno ponerlo a nivel Son medio complicaditos mis amores Entonces ahora vamos a pegarle la otra base Pero del lado inverso Ponerle el blue Pueden usar el six thousand si quieren Yo se lo gusta linda como siempre les he dicho Porque yo reuso mi material y también Como les digo que a veces uno se cansa Mis amores de la misma decoración todo el tiempo Así Entonces antes Lo que vamos a hacer es colocar esta base acá Pero antes de hacerlo Yo lo voy a estar decorando todas las orillas con estos diamantes Lo estuve comprando en Michael Vienen un coquecito así No recuerdo muy bien el precio Pero me parece que fue casi 10 dólares que costaron Pero traen bastante Y son bien bonitos esos diamantes Mis amores Lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a estar pegando En todo alrededor De esta manera Le van poniendo suficiente glue Para que los diamantitos Se sostengan bien Así Como que le subo un poquito el glue Para que agarren bien Ay mis amores Le quería pedir una disculpa Porque el miércoles pasado No le subí video Pero es que he estado demasiado ocupada Mis amores Y También he estado un poquito mal Lo de la garganta otra vez Que este frío me ha dado a mí Con esta gripe Que nunca se me termina Cuando estoy mejorando Ahí vuelvo otra vez la garganta Ya ustedes saben Pero así es el invierno Para mí Yo tengo tiempo Que a veces no me da gripe Pero hay tiempo mis amores Que cuando me agarra No me quiere soltar Ya ustedes saben Pero aquí me tiene Como siempre Teniendo ideitas Como siempre Mis amores Con mucho amor Para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así va a quedar Mis amores Ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a estar colocando El vasito Acá Concentramos bien Mis amores Que queden en el mismo centro Entonces mis amores En esta parte de acá Le vamos a estar poniendo diamante También Y así quedó mis amores Estos son Yo hice dos Iguales de esto Pero adelante uno Como eran iguales Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer El del medio Porque es un juego de tres En el del medio El del más grande Lo vamos a estar haciendo Con estas basecitas Que son del Dollar Tree Yo le estuve pegando Pegué tres Vamos a estar pegándole De estas bases Son del mismo color Pero en otro estilo Muy ronito Voy a estar pegando Una primero Que queden en el mismo centro Que le queden en el nivel Entonces ahora Ahora le vamos a estar pegando La segunda Que va a ser de dos bases A ver Verificar si está bien La próxima La vamos a pegar Y ya quedando así Ahora lo que vamos a hacer Es que lo vamos a estar decorando Con diamantes Todas las orillas Mis amores Como el mismo proceso Como hicimos con el otro Candelabro más pequeño Y ya quedamos con el otro Gracias por ver el video. 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 Se viene con su batería. La tienen en blanca también. Voy a usar también otra clase de velita. Voy a usar la de los velones normal porque aquí caben también unos veloncitos. Miren como quedaron mis amores. Yo espero mis amores que les haya gustado este videito. Yo lo seguiré viendo próximamente. Bye.